Organismos de socorro descartaron posible colapso de la planta de tratamiento del municipio del Dovio. La entrega se hizo a los beneficiarios del Plan Integral Frutícola PIF en el municipio de Bugalagrande. Le estamos entregando en la etapa de maquinaria, ya hemos hecho todo el trabajo de la asistencia técnica de fortalecimiento de la producción, luego se hizo la etapa de la parte administrativa, donde se les entregó un kit administrativo, un computador, un software de contabilidad, toda la parte de silletería, que es para organizar la parte como de su oficina, y hoy ya estamos entregando la maquinaria. Aquí estamos terminando la primera etapa de este proyecto y ya pasamos a la siguiente etapa, una segunda fase de este proyecto, que es el fortalecimiento de la parte de comercialización, así que le estamos dando cumplimiento desde el gobierno de la doctora Dilian Francisca Toro, que ha hecho énfasis muy grande en el Valle del Cauca sobre la parte agrícola, sobre la parte rural, con este Plan Integral Frutícola, y entonces estamos cumpliéndole a la gente y entregándole a la gente de la montaña, a la gente de la zona rural, de Bugalagrande, del corregimiento de Ceilán, todos estos implementos que le servirán para fortalecer su productividad, y luego entramos con esa productividad a formalizar y a fortalecer la parte de comercialización, que es la parte débil que tenemos dentro del encadenamiento. Para los campesinos de esa zona del centro del Valle fue un motivo de alegría que además los incentiva a continuar con su labor. Muchísimas gracias primero que todo, que gracias a la gestión de ellos, pues nuestros campesinos van a salir adelante, vamos a poder mejorar la producción, fortalecer un poco más lo de la comercialización, es lo que pedimos. También nosotros como campesinos en este momento vemos que la gobernación se está preocupando realmente por el campo, hemos sido comunidades un poco aisladas, que la violencia nos azotó, y hoy en día estamos empezando a producir, a hacer asociaciones y trabajando día a día para salir adelante. ¿Qué les entregaron rápidamente? En este momento rápidamente nos entregaron máquinas para fumigar de espalda, motor, estacionarias, tenemos un motocultor que sirve para hacer el arado de los suelos montañosos, y también bombas de espalda y máquinas para limpiar, que son guadañas. ¿Qué cultiva la gente aquí? Nosotros en la zona montañosa cultivamos café, plátano, banano y frutales dispersos, guanábanas, mandarinos, naranjos en general, y también pan coger como maíz y frijol. ¿Tiene un censo de cuántos? Nosotros en nuestra organización somos 38 beneficiarios de este proyecto, pero como tal en nuestra región podemos ser 60 o 70 productores. La comunidad continuará con su labor productiva ante esas herramientas para ejecutar su trabajo como labriegos. La comunidad continuará con su labor productiva ante esas herramientas para ejecutar su trabajo como labriegos.